Adelante, ya está grabando. Buenos días. En efecto, al escuchar el informe que indica el ciudadano rector, me enciende las alarmas no solo jurídicas, sino políticas, ubicados en el contexto en el cual estamos circuncritos, que nada más y nada menos es el consejo universitario, que aún no ha tomado la decisión, producto de que los departamentos y algunos consejos de facultad, incluyendo a algunos analistas, o no sé si son analistas, o algunas dependencias, como la dirección de personal, que han tenido ciertas omisiones y de ellas se han derivado unas implicaciones jurídicas que lesionan los derechos, no solo de los administrados, sino el derecho de la institución. Y voy a hacer una pequeña orientación desde el punto de vista metodológico para su mayor comprensión. El funcionario público, en el cual estamos todos circuncritos, tiene dos posibilidades, la actuación o la omisión. Y a su vez, cada una de ellas tiene dos vertientes. La omisión puede ser procedente o improcedente, ya que de conformidad a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, si le quieren dar una negativa a la persona y omiten, es procedente porque no le respondieron. Y esa omisión puede ser improcedente, donde lesiona y genera daños a la universidad o al administrado. De igual manera, la acción puede ser adecuada o inadecuada, ya que si acciona sin tomar en consideración los elementos jurídicos necesarios para tal fin, puede ser contradictoria y desde el punto de vista civil, haciendo una analogía para que más o menos se entienda, se aplicaría una reconvención que es una contrademanda. Contrademanda, en términos coloquiales, para los que no manejan el término jurídico. Y si tiene la actuación procedente, no hay ningún problema. Pero eso conlleva a la subsanación, que puede ser expedita o extemporánea. En este caso, por lo que veo, la mayoría es extemporánea, pero nosotros, como miembros de este Consejo, no podemos ser silentes ni incurrir en corresponsabilidad administrativa. Razón por la cual la posición mía como abogado es que se proceda de manera inmediata a actuar como es debido. Si es extemporánea, no importa. Si la responsabilidad es de otro, se deja constancia que la responsabilidad fue de otro y el sistema patria permite lo necesario a la exposición de motivos para aclarar cierta situación. Si la maqueta no coincide con los que están por distintas vertientes, comisión de servicio, fuera del país, entrada al país de manera inadecuada, pues simplemente ese analista o esa facultad, subsana, con una exposición de motivos, no sale en la maqueta y cuando llegue el momento de la reincorporación, él tiene que estar allí y no existir la posibilidad que se está dando en la actualidad de que hay gente que está fuera del cargo por una omisión, que no es inherente al administrado, sino es inherente a la administración. Entonces, todo eso tenemos que hacerlo para depurar lo que tiene que ver con el adecuado proceder. Así que, es muy sencillo. Simplemente, proceder, valga la redundancia, actuar como es debido, no importa si es extemporáneo o expedito, pero lo importante es actuar, ya que las connotaciones son jurídicas y el daño es patrimonial para la universidad, porque ese profesor o empleado que está cobrando sin trabajar, le hace falta a otros que sí pueden cobrar trabajando y pueden dar mejores resultados. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.